Yo no sé todavía lo que me dices que soy tú Es como la fiebre cuando quiera Tres, cincuenta, lejos y finales Llega y valen el dos, cada ventaja sobre el uno Cargaron el premio El infarto Salen muy juntas, tratan de hacer la delantera Por el centro de la pista del dos, accionando con ventaja Sobre el uno, abierto lo hace el trek Y gana terreno, descorren los primeros metros De prueba y el dos firme la delantera Accionando con dos cuerpos de ventaja sobre el tres Gana terreno del fondo y el uno por dentro Están en los últimos siete cincuenta metros De carrera, agarra, firme la vanguardia El dos, punto, ganar el terreno del fondo y el uno cierra la gana Tres, cincuenta, lejos y finales Y valen el dos, cada ventaja sobre el uno Vamos, vamos Bueno Bueno Un punto de edad Un punto de edad camino sin explorar Calmar a las lligas del desierto Con el arma en las manos Tratando de descubrir ¿Qué será de nuestro cuerpo alado? Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer